¿Con qué te alimentas? Con insectos ¿Qué tipo de insectos? De todo tipo ¿Jugosos o más secos? No, digamos que las cucarachas me gustan más a la plancha. Y los gusanos me gustan tipo, digamos, a los gusanos me gustan tipo, digamos, a los gusanos. Término medio, más jugosito. Más jugosito. ¿Y con los gusanos abusas de ellos sexualmente antes de comértelos o no? Y depende, depende de la situación. ¿O dejás que ellos abusen de vos? No, no, eso jamás. Porque la forma lo dice todo. Soy deforme, pero no soy puto. ¿Te afeitás? ¿Cada cuánto te afeitás? No, últimamente me dejo la barba, tengo más éxito. ¿A las mujeres les gusta cómo sos? Y a veces se impresionan un poco al principio. Sí. Pero después cuando se dan cuenta, digamos, que uno es educado, limpito y todo, está todo bien. ¿Copiaste el look de Michael Jackson de la nariz o él te lo copió a vos? En realidad, él me lo copió a mí. Sí. ¿Y los dientes te los hacés en algún odontólogo en especial o ya naciste así? No, los dientes ya vienen de nacimiento, es genética. Ajá. O sea, toda la familia ya tiene esta dentadura así privilegiada. ¿Y las ojeras es por trasnochar o por drogadicto? Las ojeras es mucha trasnoche. Ajá. O sea que tenés una cara de mierda porque naciste así. Exacto. Ajá. Qué cagada. Qué cagada. Sí, bueno. Y qué tocas? No te ofenda, ¿no? Pero es la realidad. Es que tocas la batería, aparte de una banda de rock. Toco la batería y el acordeón. ¿Te tapás la cara cuando tocas la batería o salís así a cara pelada? No, no, salgo así a cara pelada. Y la gente piensa que tenés una máscara, pero es tu cara. Y la gente, ¿viste cómo es? Una mierda. Piensa siempre, pero... Sí. Que tenés una máscara. Claro. Claro. Y tenés este... No sé de qué te reís. ¿Tenés novia? No, por el momento no. ¿Pero por la cara o porque no te gustan las chicas? Este... No, no, no. Me gustan, pero bueno, por el momento estoy... Abandonado. ¿Tenés, Pío? ¿Te agarran las pulgas o no? Bueno, ¿por qué me van a agarrar? No sé, porque sos como una mezcla de perro y de mutante. No sé qué tipo de especie de animal sos. Soy una mezcla de lagarto y... Y no sé. Y crustáceos. Nunca antes vivía. No estás en los diccionarios, obviamente. No, no, no. Solamente salgo, a veces tengo un espacio, pero gratuito, en Discovery Channel. Ajá. Siempre en off. Vos en off. Exacto. No se animan a mostrarte. Qué loco, ¿no? ¿Y gorra por qué usás? ¿Ocultás algo arriba? No, no, no. No tengo cráneo. No tenés cráneo. Claro, entonces la gente se impresiona. No hace falta que te la saques, ¿ahora? No, no, no. Y no porque puede ser muy impresionante. Impresionante, claro, claro. Este... Y tenés algunas facetas artísticas como pintar, ¿no? Pinto... Y también tengo cierto tipo de actitudes de tipos sobrenaturales. Ajá. ¿Como cuáles? Y... Puedo... ¿Podés volar? No, no. Volar no. Pero puedo doblar todo mi cuerpo y puedo caminar por los techos. ¿Para qué te sirve todo eso? Y... Y... En realidad es... Para nada. Para nada, pero bueno. Son... Son esas deformidades del águido. ¿Alguna vez te dijeron que tenés una sonrisa muy linda? Sí, siempre. Muchos. De chiquitito. Ah, mirá. De hecho, me contrataron para hacer publicidades de Colinos. Ajá. Y... También de Odolito. De Odolito. ¿Y te pagaban por eso o te engañaban? Este... En realidad, eh... Hace años vengo juntando dinero y recaudando fondos para poder operarme. Sí. Sí. Pero te gastás la plata. No, no, no. No me gasto la plata. Lo que pasa es que la operación es muy cara. Entonces, bueno, nunca llego a recaudar lo suficiente. A mí me dijeron que la plata que recaudás para la operación de la cara te la gastás en prostitutas. No, no. Es gran mentira. ¿En drogas? Tampoco. ¿En partidos de fútbol? Es una operación muy riesgosa y muy, 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 muy costosa. Bueno, entonces suerte con eso y que sigas recaudando. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad. Nos vemos en algún lugar. En algún lugar. Hasta luego, eh. Adiós. Chao. 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 Chao.